Amigos, bienvenidos a este día miércoles. Estamos en vivo como todos los días en el canal 30 de la Televisión Digital Abierta. Vamos a hacer un repaso por los temas más importantes del ámbito local y nacional. Seguimos hablando del impuesto a las ganancias. Ayer los gobernadores se reunieron en el Congreso en conjunto con los senadores porque existía la posibilidad de que se avanzara en el impuesto a las ganancias. Finalmente se dio marcha atrás de alguna manera y sobre todo para el peronismo que pretendía otra situación. ¿Qué decían los medios de comunicación hoy? Lo tomaron todas las tapas sobre todo a nivel nacional y vamos a hacer una lectura, un repaso por esas tapas. Lo decía Clarín, Macri contratacó y negocia con el Partido Justicialista y también la CGT un proyecto de ganancias. ¿Qué decía la Nación? El Senado frenó el dictamen de ganancias para que el gobierno reabra el diálogo y también Página 12 decía el aprete de ganancias. Distintas miradas enfocadas cada una en la línea editorial que mantienen las tapas y los medios de comunicación a nivel nacional, pero haciendo foco en que de alguna u otra manera se enfrentó o se cambió lo que planteaba el justicialismo a nivel nacional cuando hablamos del impuesto a las ganancias. ¿Qué sucedió ayer? Bueno, se los vamos a contar. Para eso está Verónica Gordillo con nosotros. Verónica, buenas tardes. Buenas tardes, Lucas. ¿Cómo estás? Y tal como decías, todo este frente opositor que se había reunido detrás del proyecto para modificar el sistema de ganancias, tenía la intención con el Frente para la Victoria por delante, digamos, de sacar un dictamen en la Comisión de Hacienda y Presupuesto y hacer así avanzar en el Senado este proyecto de ley. Finalmente no fue así y en este sentido tuvo importancia el acuerdo al que trató de llegar el Ejecutivo Nacional a través de su ministro del Interior, Rogerio Frigerio, como así también la presión que hicieron los gobernadores, que recordemos ayer se reunieron para asegurar que este proyecto tal como está hoy redactado no los beneficia porque las provincias recibirían menos dinero y los impulsó entonces a realizar modificaciones en ese proyecto. Bueno, contanos en qué quedaron, qué es lo que se resolvió. Bueno, finalmente este frente opositor con el Frente para la Victoria por delante le propuso al Ejecutivo realizar una especie de mesa de diálogo para tratar de llegar a un acuerdo. El Ejecutivo aceptó esta propuesta a cambio de que, bueno, el Frente para la Victoria dijo si ustedes aceptan abrir esta mesa de diálogo entonces nosotros no vamos a seguir con el avance de este proyecto en el Senado. En esta mesa de diálogo deberían estar involucrados tanto los gobernadores como los sindicatos y los bloques legislativos de ambas cámaras que es en eso en este momento en lo que está trabajando el gobierno. Bien, y en ese mismo sentido Macri hoy se reunió con su gabinete, por lo menos los más cercanos de su equipo técnico para seguir discutiendo esta situación, ¿no? Sí, porque el presidente, tal cual dice en todos los medios, vio como una especie de triunfo, digamos, a este primer freno, a este proyecto de ley y esta mañana se reunió con la mesa chica de su gabinete, específicamente con su jefe de gabinete, Marcos Peña, y algunos de los demás funcionarios de las áreas de economía y de finanzas para tratar de ver cómo ahora avanza este proyecto de la mesa de diálogo. Todavía no hay comunicaciones respecto a las conclusiones que sacaron, pero bueno, es obvio que el Ejecutivo le ha dicho que va a marchar con esta mesa de diálogo para tratar de llegar a un acuerdo con la oposición. Bien, ¿qué plantearon los gobernadores ayer respecto a este proyecto del impuesto a la ley de ganancias? Bueno, veamos lo que decía Urtubey por un lado y Esquerete por el otro. Pedimos que el gobierno nacional convoque a una mesa donde estén representados los gobernadores, la fuerza política con expresión parlamentar, el gobierno nacional, quien determine además el gobierno nacional para en un lapso prudencial hacer un nuevo proyecto de impuesto a la ganancia. Yo no puedo opinar sobre lo que prometieron los candidatos en campaña. Sí podemos opinar los gobernadores con responsabilidad sobre lo que nos toca administrar. También tenemos muchos trabajadores públicos que hay que pagarles salario y que queremos que se hable con seriedad. Nosotros lo que estamos planteando es que se puede salir de la dicotomía entre el salario de los trabajadores y el financiamiento del Estado Nacional de las provincias. ¿De qué manera? Elevando el piso no imponible, planteando con responsabilidad las deducciones posibles y obviamente estableciendo las escalas que sean razonables. Pero repito, es un aporte para que en el marco del consenso se pueda generar algo que nos sirva a todos. Hay distintos aportes, hay un aporte que hemos hecho nosotros, hay un aporte que es lo que se votó en diputados, hay un aporte que es lo que hizo el Poder Ejecutivo. Bueno, los consensos surgen de todo eso. Varios medios de comunicación se centraron en este doble discurso de Schiaretti, del gobernador de Córdoba, porque en el 2014 él había propuesto un proyecto de reforma de desfinanciamiento del Estado, lo que ahora está criticando justamente las posturas de cada uno de los gobernadores frente a un proyecto que demanda hoy en día la atención de Mauricio Macri y también todo su gabinete. Estamos en vivo en el Canal 30 de la Televisión Digital Abierta. Recuerden que también tenemos presencia en las redes sociales, en Facebook, Señalo.tv y también estamos en Twitter, SenalUTV. Venimos a la provincia de Mendoza, seguimos hablando del caso Próbolo porque la Defensoría de Personas con Discapacidad pide que ese instituto se vaya de la provincia de Mendoza. Lo tenían los medios de comunicación, sobre todo la etapa del Diario 1 y también El Sol, piden que el Próbolo done su edificio y se vayan los curas. También las actualizaciones en el transcurso de la mañana fueron reflejando la situación del caso Próbolo. La actualización de los Andes decía, por ejemplo, pedirán que el Próbolo se vaya de Mendoza y entregue el predio y Unidiversidad, el portal de la Universidad Nacional de Cuyo, decía Próbolo, ofrecen patrocinio legal gratuito para víctimas. ¿Qué han planteado desde el organismo, Vero? Bueno, fue don Carlos González, el titular de la Defensoría de Personas con Discapacidad, quien anunció que en los próximos días enviarán una nota a la congregación Compañía de María para la Educación de Niños Sordos, de la cual depende el Instituto Próbolo, para que entregue sin ningún cargo a la provincia todo el predio de la institución para que allí se puedan seguir educando a los chicos. El González lo que dejó bien en claro es que la congregación no tiene un deber legal de hacer una entrega de la propiedad, pero sí cree él un deber moral. Y sus palabras fueron, perdieron toda autoridad moral. Y si bien esto no repara el daño que hicieron a los chicos y las chicas y a sus familias, por lo menos les permite continuar con su educación. Además, González dejó bien en claro que tanto el Arzobispado de Mendoza como la Iglesia Católica a nivel nacional y mundial tienen absoluta responsabilidad en este tema porque el Instituto depende de alguna manera de ellos y ellos son los que autorizan la llegada de todos estos sacerdotes a las provincias. Plantearon, pero también desde la Defensoría que van a brindar asistencia a las víctimas, ¿no? Exactamente, González explicó que todas las familias y los niños que deseen tener una asesoría letrada gratuita para hacer las denuncias y para llevar adelante el proceso penal que recordemos está manejando el fiscal Fabricio Sidoti podrán hacerlo con los abogados que va a poner a disposición de ellos ese órgano que es un órgano de extrapoder. ¿Y qué funciona? Recordémoslo en Espejo 65, Planta Baja, Oficina 7. Veamos lo que planteaba el Defensor de Defensa de la Comunidad o de las personas con discapacidad y también la Vicegobernadora Laura Montero. Avisarles a todos los padres que van a poder acudir a la Defensoría fundamentalmente también por si quieren tener patrocinio letrado gratuito por parte de la Defensoría. Y esto no es menor, estamos haciendo un esfuerzo coordinado entre la legislatura y la Defensoría. Se ha presentado como querellante en la causa. Estamos a la guarda de la aceptación. Estamos pretendiendo, en primer lugar, representar la voz y el interés de las personas con discapacidad al interior de la causa. Todos los servicios que presta la Defensoría son de manera gratuita. Es un organismo independiente y que apuntamos justamente desde esa autonomía y desde esa independencia a ir hasta el fondo de la situación. En segundo lugar, vamos a establecer un equipo profesional que va a ser, una vez que seamos aceptados, va a ser un acompañamiento tanto en la asistencia legal como en el asesoramiento de la información buscando que las personas con discapacidad que tengan algo que declarar, ya sea como víctimas o como testigos, accedan a la justicia correspondientemente y no sean victimizados. Bien, la Defensoría de las Personas con Discapacidad funciona en la calle Espejo, 65, Planta Baja, Oficina 7. Y vamos a estar, mientras no seamos aceptados como querellante, trabajando en este tema específicamente con el equipo que va a hacer esta tarea, los viernes de 8.30 a 13 va a estar el equipo trabajando. Una vez que seamos aceptados como querellante, obviamente este servicio se va a extender a todos los días. ¿Cuál es, Vero, la situación de los imputados actualmente? Y también contanos si se han registrado más denuncias en las últimas horas. Bueno, recordemos varias cosas de la pata judicial de este caso. Lo primero es que el fiscal Fabricio Sidoti continúa tomando declaración a través de la Cámara GESEL a los niños y niñas que denuncian el abuso del que fueron víctimas en el Instituto Próbolo, que ya son más de 24 los chicos que han dicho que los curas que han sido imputados, dos sacerdotes, recordemos, Nicolás Corradi y Horacio Corbacho, fueron quienes los convirtieron en víctimas en ese lugar. Y además también recordemos que la Defensoría ha solicitado convertirse en querellante en la causa. Y esto, ¿qué significa? Bueno, que pueden presentar pruebas, nuevos testigos, aunque aún la justicia no ha determinado este tema y no les ha contestado. Se registró, Vero, un caso también o una denuncia ayer en La Plata. De hecho, lo comentamos aquí el mediodía nosotros, lo cual hace más compleja aún la situación de esta trata que se hace a nivel país y a nivel internacional también, ¿no? Exactamente, porque ayer una persona que vive en Salta aseguró a varios medios de comunicación que él también fue víctima de abuso en el Instituto Próbolo de La Plata cuando era un niño y que está dispuesto a realizar su testimonio. Lo hará ante el fiscal de La Plata que está manejando el caso y con el cual está en permanente comunicación la justicia provincial. Además, la vicegobernadora Laura Montero, que recordemos, motorizó un poco y colaboró con la Asociación de Sordos para que pudieran hacer finalmente estas denuncias ante la justicia, viajará el jueves a una convención nacional que hay de las asociaciones de sordos y también acompañará a esta y alguna de las víctimas a realizar las denuncias en La Plata que las recibirá un fiscal especializado en el tema de abuso de menores en esa provincia. Muy bien, en este miércoles 14 de diciembre les estamos contando los temas más importantes que se reflejan en los medios de comunicación, por lo menos hasta esta hora. Hay más información para compartir con ustedes. Hacemos un pequeño corte y ya venimos. Seguimos situados en el plano informativo local y vamos a hablar de emergencia sanitaria porque el gobernador Alfredo Cornejo determinó que haya una extensión de seis meses para la emergencia sanitaria con todo lo que eso implica en la provincia de Mendoza. Veamos lo que decían los medios. Lo tenía la etapa de los Andes. Cornejo prorrogaría seis meses más la emergencia sanitaria. También el sol hacía eco en esta noticia. Cornejo prorrogará la quita del ítem productivo, uno de los puntos que se desprende de esta emergencia sanitaria que ya le vamos a contar de qué se trata. Pero antes, ¿qué permite? ¿Qué significa la emergencia sanitaria, Vero? Bueno, recordemos que esto está en vigencia y aprobado por la legislatura desde el año pasado. Ya lleva un año en vigencia. Y obviamente esta emergencia sanitaria le permite al gobierno realizar cosas que no podría hacer en otro momento. Por ejemplo, hacer contrataciones directas en lugar de hacer licitaciones. Controlar absolutamente todas las administraciones de los órganos tanto centralizados como descentralizados de la salud. Por ejemplo, todo el tema de los hospitales. Y realizar algunas contrataciones que se necesitan sin las aprobaciones que en otro momento debería tener el Ejecutivo para realizarlas legalmente. Ahora entonces lo que está analizando el Ejecutivo es prorrogarla hasta julio del 2017 porque asegura que necesita más tiempo para poder poner en marcha el sistema sanitario que recordemos cuando llegó al Ejecutivo Alfredo Cornejo aseguró que verdaderamente estaba en un estado calamitoso. Bien, hay un punto polémico. De hecho, hace foco en eso la tapa del sol en la provincia de Mendoza que tiene que ver con el ítem productividad de los médicos, ¿no? Exactamente, porque esta emergencia sanitaria también incluyó el que se deje de pagar este ítem por productividad a los médicos y a los profesionales de la salud. Que recordemos, esto es un porcentaje de lo que reciben o lo que recaudan los hospitales por atender a personas que tienen una obra social pero que por alguna problemática asisten de todas maneras al hospital público. Este se dejó de pagar en el momento que se aprobó la emergencia sanitaria y a raíz de esto es que la Asociación de Profesionales de la Salud, AMPROM, presentó un recurso ante la justicia y fue la Suprema Corte la que si bien no decidió el tema de fondos es decir, no dijo si estaba bien o mal que el Estado lo siguiera o no pagando o le ordenó hacerlo sí le ordenó al Ejecutivo que siga cuantificando y que siga liquidando cuánto es el dinero que les debería a los estatales por el año que no les ha pagado y en todo caso por el tiempo que ahora si la prórroga sigue adelante debería de pagarles ese ítem de productividad que hoy no están cobrando los estatales que trabajan en el sector salud. Muy bien, cambiamos de tema seguimos enfocados en la provincia de Mendoza muchos mendocinos tuvieron problemas hoy en el transcurso de la mañana si necesitaban hacer un trámite bancario porque ya lo habían anunciado desde la bancaria hubo un paro hoy en la mañana solo en las entidades extranjeras de financiamiento extranjero pero también hay posibilidades de que se extienda para mañana el paro para todas las entidades financieras tanto privadas como públicas vamos a ver lo que decían los medios de comunicación respecto a esta noticia los Andes decían ratificaron el paro bancario pese a que se dictó la conciliación obligatoria que era lo que pedían desde la bancaria El Sol decía a pesar de la conciliación los bancarios pararon este miércoles y Site Ondino también se enfocaba en esta noticia bancarios ratifican el paro pese a la conciliación obligatoria ¿Cuáles son los motivos de esta medida? Se los contamos Bueno, primero el Ministerio de Trabajo de Empleo y Seguridad Social resolvió dictar la conciliación obligatoria en este conflicto al que recordemos que llamó la bancaria a un paro de 48 horas justamente porque después de haber llegado a un acuerdo con los empleadores estos no lo habían ratificado Entonces el Ministerio dictó la conciliación y convocó a las partes a una reunión para el viernes Pese a esto se conoció horas más tarde un comunicado de la Asociación Bancaria a nivel nacional quien ratificó el paro pero para el día de hoy en todas las entidades y bancos extranjeros que hay en la Argentina En un primer momento dijeron que no habían recibido la comunicación del Ministerio de Trabajo pero lo cierto es que el comunicado solo habla de la ratificación del paro por el día de hoy y mañana seguramente darán una nueva comunicación hoy en las últimas horas de la noche o a primera hora de la mañana Claro, porque hoy en el transcurso de la mañana sobre todo en los medios radiales pero desde la bancaria manifestaron eso que está la conciliación pero ellos no han sido notificados por lo menos eso es lo que dijeron en el transcurso de la mañana y que el paro de hoy era estable y posiblemente el de mañana no sabemos si en el transcurso del día sean notificados desde el gobierno y entonces ya se den marcha atrás con el paro de mañana Exactamente, ellos dijeron que no estaban corriendo los tiempos legales que debían para detener el palo teniendo en cuenta esta conciliación obligatoria porque no les había llegado justamente la notificación Muy bien, muy buenas noticias para los trabajadores estatales porque lo anunció el ministro de Hacienda Martín Kessner el 19 van a cobrar el medio aguinaldo los estatales y esto lo tenían los medios de comunicación en la provincia de Mendoza Bueno, buena noticia para los estatales, Ver Exactamente, y fue el ministro de Hacienda Martín Kessner quien lo anunció a través de su cuenta de Twitter que el pago del aguinaldo para los estatales se realizará el lunes 19 de diciembre recordemos que tanto el ministro como el gobernador Alfredo Cornejo están en una gira por Estados Unidos en búsqueda de algunos inversores es por esto que utilizó su red social para anunciar esta novedad a los estatales recordemos además que la noticia se da en un momento en que el gobierno nacional a través de un decreto ratificó que el aguinaldo no pagará ganancia un anuncio que ya había hecho el gobierno nacional pero que ahora lo ratificó a través del decreto ya hay novedades en el plano educativo por ejemplo, cuando va a ser la apertura de este ciclo lectivo en el año 2017 pero también algunas complicaciones en el ámbito de la docencia en la provincia de Mendoza hacemos un corte, enseguida les contamos seguimos en vivo en el canal 30 de la televisión digital abierta recuerden también estamos en las redes en Facebook, en señalu.tv y también estamos en Twitter senalutv unidiversidad.com.ar es el portal de la Universidad Nacional de Cuyo allí están todas las actividades y coberturas periodísticas que hace Señalu pero también todos los medios de la Universidad Nacional de Cuyo vamos a hablar de noticias que tienen que ver con el ámbito educativo en la provincia de Mendoza porque ya hay novedades respecto al 2017 hagamos un repaso por lo que tenían los medios de comunicación decía los Andes ciclo lectivo 2017 las clases comenzarán el 6 de marzo y terminarán el 7 de diciembre y el sol también hacía con esta noticia calendario escolar las clases comenzarán el 6 de marzo ciclo lectivo 2017 definido, Vero exactamente lo dio a conocer a través de un comunicado la Dirección General de Escuelas todo este cronograma del calendario escolar 2017 ahí especificó que las clases en todos los niveles y modalidades comenzarán el lunes 6 de marzo y concluirán el jueves 7 de diciembre superando así el mínimo de 180 días de clases que se deben cumplir por ley el cronograma también establece que las vacaciones de invierno tendrán lugar entre el lunes 10 y el viernes 21 de julio y también establece todos los días en que los alumnos no asistirán a clases que no son muchos pero están ahí contemplados porque los maestros tienen alguna jornada institucional es decir que está el cronograma completo que también se puede consultar en la página de la Dirección General de Escuelas seguimos en el plano educativo porque ayer desde el SUTE Godo y Cruz notificaron a todos los mendocinos respecto a denuncias con la reforma o la resolución de la continuidad de suplencias que emitió la Dirección General de Escuelas veamos lo que decía la resolución ordena las continuidades de los suplentes como se hace año a año lo que nosotros salimos a denunciar es que esta resolución en particular da de baja a cientos de compañeros de distintos grupos primero algo inédito que es en secundaria común secundaria técnica modalidad de educación de jóvenes y adultos educación especial escuelas artísticas dan de baja a compañeros que son estudiantes que les pueden quedar pocas materias para recibirse y que las resoluciones anteriores de continuidad le daban continuidad segundo grupo nosotros tenemos gente que son reemplazantes supongamos está reemplazando a alguien que está enfermo puede ser que esa persona enferma supongamos se jubile o renuncie vos pasas a ser vacante el reemplazante pasa ahora a estar en un cargo que está vacío los cargos vacantes continúan siempre bueno acá lo que han planteado también algo inédito que es darle de baja a aquellos a quienes se hubiese producido un cambio de artículo y lo último han planteado un particular para las escuelas artísticas que son las escuelas vocacionales solamente tendrán continuidad cuando la matrícula no esté en riesgo ¿qué es matrícula en riesgo? no lo sabemos porque no la han definido pero básicamente es una especie de poder arbitrario que permitirá a los supervisores o alguna inspección decir bueno acá hay pocos alumnos no estoy a la continuidad entonces baja se está todo el tiempo esta espada de damocles sobre las escuelas donde se está observando las matrículas entonces se cierra un curso y eso se usa a lo mejor para abrir en otro lugar donde hay una necesidad una escuela artística de la acera nos mandó un comunicado porque como les decía una de las son el tipo de escuelas más afectadas por esta resolución escuelas como esa prácticamente se vaciarían de docentes van a estar convocan a las 10 de la mañana el jueves en casa de gobierno para defender la continuidad de todos los suplentes hacer probablemente alguna actividad artística ya que esta escuela se ha movilizado hay que aprovechar esa iniciativa y acompañarla para estar ahí bueno esto era desde el SUTE de Bodecruz poniendo el foco allí en la continuidad laboral de los suplentes justamente son muchos dentro de las categorías de la actividad escolar en la provincia de Mendoza y es por eso que hay un gran porcentaje de docentes suplentes que quedarían sin trabajo si se llevan adelante estas políticas ellos han decidido con algunas escuelas también manifestarse mañana frente a casa de gobierno a partir de las 10 horas invitan obviamente a todos los docentes que estén involucrados también en esta situación principalmente los suplentes hasta aquí llegamos con la información esto han sido los temas más importantes del plano local y nacional por lo menos lo que se desprende de la agenda de los medios de comunicación pero será hasta la semana que viene que tengas una excelente tarde hasta mañana Lucas a ustedes también les deseamos una excelente tarde recuerden que a las 21 horas actualizamos toda la información en la edición central nosotros nos vamos a reencontrar mañana por supuesto a la hora 13 muchas gracias yo soy tu amigo fiel y yo soy tu amigo fiel yo soy tu amigo fiel yo soy tu amigo fiel tienes problemas yo también no hay nada que no puedo hacer que no puedo hacer por ti y estando juntos todo marcha bien pues yo soy tu amigo fiel si yo soy tu amigo fiel si yo soy tu amigo fiel si yo soy tu amigo fiel Gracias por ver el video.